buenas noches amigos nos vinimos con mi esposa a cenar por el día de los enamorados vean aquí vinimos a este restaurante es un restaurante brasileño se lleva por nombre banana así que aquí les voy a dejar este vídeo espero les guste y si gustan visitar el lugar pues están a disposición estas personas acá comida brasileña se les recomiendo mucho esto es sobre la ruta 20 aquí en el sprint y asatchucer así que vamos a entrarle raza como pueden ver amigos es un buffet tienen diferentes arrocitos tienen arroz blanco tienen arroz con el revuelto con pollo y vegetales sus respectivos frijolitos esta es la comida brasileña en lo personal muy muy rico todo muy bien fresquito vean los diferentes plátanos ahí tienen de todo un poco raza carnita ahí y tienen yuca y también tienen chicharrones con sus respectivas ensaladitas ahí le digo que por por muy poco pueden comer rico vean raza ahí tienen la carnita cocinada al carbón verdad amigo vamos a comer bien cocinada la carne al carbón verdad si lo carbón de brasil si la carne de la pecaña el es el muchacho que cocina la carne muy muy rico excelente excelente no le gusta la carne este vendría siendo el local ya tienen sus respectivos frescos naturales muy ricos por cierto así que vamos a seguir raza vamos a seguir vamos a servirle un poco de comida acá tienen diferentes postres y tope como pueden ver amigos aquí le pesan lo que usted se va a comer cuánto cuánto cobra por la libra aquí muchachos 8.99 por la libra así que creo que para como se ve de rico esta comida vale la pena 8.99 la libra así que vamos a ir a degustar esta comidita muy rica por cierto y muy limpio todo acá raza así que el local es bastante pequeño pero tienen buena comida así que ahí estamos raza dark así que esto que no no pero